La diversión para toda la familia, ahora en la Plaza Juárez. El Trenecito de Zoe, pasea a tus peques y no tan peques en el Trenecito de Zoe, ahora en la Plaza Juárez. Una experiencia que tus peques jamás olvidarán. El Trenecito de Zoe, rétalo para tus eventos sociales, 044-648-133-51. El Trenecito de Zoe, ahora en la Plaza Juárez.